Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información. Subimos videos todos los días con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. La actriz Chichila Navia echó al agua al programa Okidoki y aseguró que fue sacada por Fea y Gordita. La actriz, esposa del también actor Santiago Alarcón, relató una incidencia del recordado grupo juvenil que brilló en esos años. Cecilia Chichila Navia fue una de las recordadas integrantes de Okidoki, grupo de jóvenes artistas colombianos que sobresalió en la televisión nacional por su talento musical. La actriz, que interpretó a Mechas y que tuvo una amistad muy cercana con el resto de integrantes, fue una de las que se destacó en esa agrupación durante la década de los 90. No obstante, la esposa de Santiago Alarcón y madre de los dos hijos del actor, que también han dado sus primeros pasos en el ámbito artístico, hizo una dura afirmación sobre su paso con Okidoki. Navia advirtió, en entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, que su aspecto físico habría sido una de las motivaciones para tomar una determinación en la agrupación. ¿Cómo? El ser gordita influyó en la decisión del grupo. Éramos un grupo musical muy famoso y de pronto alguien decidió que teníamos que reducir el número de integrantes. Y a las gorditas nos volaron, aseguró en el fragmento de esa conversación que mostró el programa en Instagram. El relato de la actriz sobre esa decisión en el pasado se une a las revelaciones sobre Okidoki, que hizo años atrás el actor Gonzalo Escobar, que interpretó a Coco, entre las que se destacan si hubo o no romances entre los integrantes del grupo. Este fue el video en el que Chichila Navia habló acerca de cómo su aspecto físico incidió en el cambio que se hizo en la agrupación, que sobresalió en la década de los 90. Éramos un grupo musical muy famoso y de pronto decidió que para que se fuera más comercial tenía que reducir el número de integrantes y a las gorditas nos volaron. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.